Si yo no hubiera enamorado, si yo no la hubiera visto, si yo tuviera un corazón de piedra, no tendría tanto dolor. Oh, por el perito, olvida ya su corazón, baila, baila, baila perito, y suéltate el botellón. Gracias, gracias. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo quería, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era limpia cuando era chiquitito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer.